Hola a todos. Muy pronto se pondrá en marcha el portal digital mundolateral.com. La web será un lugar de encuentro para aquellos que deseen y les guste opinar. Tienen 300 palabras como máximo para escribir sobre política, cultura, sociedad, deporte, tecnología, salud, entre otras tantas categorías. Con lo poco que les he contado, aquí ya están pensando el tema con el que sorprendernos. Todos pueden participar libremente. Nuestro filtro, el respeto. En breve les daremos más información sobre las normas de publicación. Hasta entonces, por favor, comparte este vídeo para que llegue a más gente y podamos crear entre todos una comunidad red. Hasta pronto.